los invitados aquí ya hemos escuchado música hábito baile y ahora vemos a ver una animación con arena es un honor para mí presentarles a ferns chaco que lleva trabajando más de 30 años aquí en hungría como director de cine de dibujos animados su nombre es bastante conocido a nivel internacional con sus obras ha ganado casi todos los grandes los premios de casi todos los grandes festivales de cine desde can a berlín desde san francisco hasta a nesi además fue nominado al oscar en la categoría de cortometraje además es un artista destacado de un griego lo que vamos a ver ahora es una presentación de animación de arena en vivo que se realizará aquí ahora mismo siguiendo el ritmo de la música esta animación ha sido preparada por el artista para este evento específicamente o sea que le demos una calurosa bienvenida que le demos a la música de la música de la música de la música de las ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!